¡Vaya ocupando asientos! A todos los compañeros que hay aquí hoy de Podemos, de Si se puede. También a los compañeros de La PAP, Alcobenda, que hay por aquí. De la plataforma de Afectados de Funidén, que también hay por aquí. Compañeros de Podemos de Guadalajara, que también han venido. A los compañeros de Argete, a los compañeros... A activistas sociales que hay por aquí también metidos, y a todas y a todos. También a Compi de Mujeres, Combativas y Luchadoras, que como son pocas y jóvenes, hay que dar la publicidad, que están ahí también. Bueno, gracias a todos y a todas por... Bueno, hay un compañero de Izquierda Unida ahí, Jacinto, también, que lo tenemos ahí. ¿Veis que la Unida está madura, eh? Como que es de cobre. Que fuera un espacio unitario y de unidad. Y bueno, lo hemos bloqueado porque estáis sobre todo a este lado. Gente de comisiones del campo, que es por aquí, del metal. Veo que el espacio de unidad lo hemos conseguido. Pero os voy a dar la palabra, voy a ir dando la palabra, para que vaya mandando un saludo aquí a los compañeros. Y terminaremos con Ramón Espinar, nuestro secretario general de Podemos, que por cierto, me han escrito de Argentina, que me han dicho que si tenía familia de Argentina. Eso no, me va a llevar una decepción a la chica. Pues decía que era prima tuya, pero bueno. Bueno, pues te ha salido una prima de Argentina. Para que lo sepas. Bueno, como cada año, ya por el tercer año, el compañero Dani de Coca-Cola ya es como la fiesta de mayo. Ya si no está Dani, no hay fiesta. Pues nada, agradecer una vez más la invitación a Si se puede a Alcohendas. Por tercer año, como dice Eduardo. Y los años que queden, que hagan falta que estaremos aquí siempre que nos llame para apoyaros. Queremos agradecer el apoyo incondicional que nos estáis dando desde el minuto uno, de que si se puede y por supuesto ya desde Podemos, que seguimos en conflicto, que llevamos camino de cinco años, que seguimos en las calles, que seguimos pidiendo vuestra solidaridad y vuestro apoyo, que nuestra lucha, es nuestra lucha, pero es la lucha de toda la clase obrera, de la clase trabajadora, que es una lucha más, por desgracia, en este estado corrupto que tenemos, pero que es una lucha no solo por nuestros derechos, sino es una lucha contra la reforma laboral que hemos tumbado, pero que a día de hoy, después de todas las sentencias judiciales que tenemos a nuestro favor, por la multinacional, sigue sin cumplir las sentencias. Si nosotros seguimos sin un trabajo efectivo y con una falta de carga de trabajo, que lo único que está utilizando Coca-Cola es para hacernos un moving colectivo y no tratarnos psicológicamente día a día, como solo a multinacionales como Coca-Cola, Corte Inglés, que nos los quiten, sino que tenemos que dar un paso hacia adelante y no mirar hacia atrás para recuperar y conseguir más derechos para nosotros, para nuestros hijos sobre todo, porque a día de hoy, la lucha de Coca-Cola no es una lucha por nosotros, es una lucha por nuestros hijos y no podemos permitir que fábricas productivas como era la fábrica de Madrid y de Fuenlabrada la cierren y no vuelvan a querer abrirla. Lo que tenemos que hacer es luchar para que no se pierda el tejido productivo de nuestro país. Una vez que cierran las empresas y las fábricas en nuestro país, nuestros hijos van a tener que emigrar y nuestros hijos se tienen que quedar aquí para hacer un país rico como es España. Por eso, una vez más, queremos que estéis con nosotros y pediros que no consumáis ningún producto de multinacionales que maltratan a los trabajadores. Que seguimos en lucha y que muchas gracias por el apoyo. Y una cosa muy importante, que vienen las primarias y tenemos que saber quiénes son los que están en la calle. Y están aquí. Muchas gracias. Salud y que viva la lucha de la clase obrera. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 Antifascistas, anticapitalistas y nuestro futuro. También al compañero de ECO. ¡A esta gente joven! También al compañero de ECO, que le veo por allí. Un saludo también para él, el de ECO de Coventa. Y bueno, como hablaba Dani de primaria, aquí tenemos a dos candidatas de primaria. Y yo, como no soy ni políticamente correcto nunca, ni tengo de buscargo más allá que el que me han mostrado los vecinos y las vecinas, pues voy a pedir el voto a las dos compañeras que están aquí, que ahora van a intervenir. Tanto a María en Sanse, como a Isa en Alcobenda. En las primarias internas, porque como decía Dani, son la gente que está en la calle. Tú puedes ser de la misma iglesia, pero no ir a misa de la misma forma. Pues esto, en estos partidos, en Podemos es igual. Puede ser de Podemos, pero como dijo aquel, hay unos más de Podemos que otros de Podemos. Así que voy a dar, lo dijo Orwell, en otro tipo de consejeros. Y candidata a la Secretaría General de Podemos-Sanse y mi voto, de luego, si para el Sanse iría para ella. María, en todo tuyo. Gracias, de verdad, Ernest, sin ti no sería posible que en este momento estuviéramos en San Sebastián de los Reyes en la situación en que estamos. Voy a ganar, voy a ganar las primarias y además vamos a ganar el Ayuntamiento de Sanse, que sabéis que es posible. Tenemos un equipo fuerte, un equipo joven, es un equipo muy preparado y sobre todo un equipo con muchísimas ganas. De verdad, vais a ir a ver. Gracias, Edu, por mojarte y pedir el voto para mí. La verdad es que es un halago. Y nada, decir que me presento. Yo también estoy convencida de que voy a ganar. Quizás lo tenga un poquito más fácil que María, pero estoy convencida de que vamos a ganar, de que tenemos un proyecto para Alcobendas, de que empezamos a tener otra vez una ilusión que habíamos perdido hacía un tiempo y que vamos para adelante con todo. Vamos, que no va a quedar nada atrás. Estaba esperando a ver si pasaba por aquí el alcalde para poder saludarle también porque el otro día nos invitó a la presentación de las fiestas y quería agradecérselos porque no habíamos ido tampoco. Pero nada, no pillabemos. Ha sido el momento de que pase el alcalde por aquí. Y bueno, poco más puedo decir que estamos nuevamente en otro proceso de primarias internas que han empezado hoy para elegir la lista de la Asamblea de Madrid. La fiesta, pero no que no vuelven las sillas como otros años y que las vamos a asegurar. Que este año vamos a poner clavos y no se mueven las sillas. Así que a disfrutarlo. Bueno, ahora... Por segundo año consecutivo, el año pasado vino como militante y hoy viene como candidato de Izquierda Independiente. No que venga como tal, sino que lo es. Ya porque en las minas primarias... Bueno, yo creo que primero desde Izquierda Independiente, de los hombres y mujeres que conformamos Izquierda Independiente, he dado las gracias a los compañeros y compañeras de Si Se Puede y de Podemos de Arcoventa por la invitación. Pero yo primero quiero darles un saludo a los compañeros de la caseta de al lado, a los compañeros de Andalucía. ¿Qué mejor decirle a aquello que dice el himno de Andalucía? Sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad. Porque eso no lo podemos olvidar. Pues no porque están muy animados y como tienen la alegría, tienen la alegría en el cuerpo, porque las fiestas de los pueblos es el momento propicio para que la gente que creemos en otro mundo, que otro mundo es posible, que la alegría de la vida se tiene que realizar y creemos en la justicia social, en el compañerismo, pues la fiesta de los pueblos es el culme, ¿no? Es el momento especial para compartir con los vecinos y con las vecinas una caña, un refresco, pero que no sea de Coca-Cola, porque los compañeros de Coca-Cola y las compañeras están en una lucha ejemplar y para compartir con ellos precisamente la alegría que tenemos, la que creemos. A veces, a veces tenemos tantas ganas de cambio y vemos que el cambio es tan pequeño, ¿no?, que nos cuesta tanto hacerlo y que tarda tanto que se apodera en nosotros la mala leche, ¿no?, el cabreo constante. Pues no, vamos porque la alegría es nuestra forma de vivir. No nos creemos en la alegría de la vida, en la alegría del cambio, creemos en la gente. Y por tanto, disfrutar de las fiestas de Alcoventa, disfrutar de vuestros vecinos y de nuestras vecinas, os invitamos a la nuestra de Sanse en agosto, compartiremos con vosotros un refresco que no sea de Coca-Cola, una caña y nuestra tradicional paella, y seguiremos luchando por ese mundo y esa sociedad mejor que anhelamos y que llevamos tanto tiempo luchando. ¿Por qué? Porque lo he vuelto a decir, nosotros creemos en la alegría de la vida. El presente es de lucha, pero el futuro es nuestro y el futuro es de la gente. Muchas gracias. Actualmente, aquí está la gente que está en la calle, que está parando desahucio, que está luchando, por ejemplo, con los compañeros y las compañeras de Funirem, contra la gestafa, la gente que está luchando por la Tercera República tan necesaria, la gente como Rafael Quezada, que está luchando, y con muchos como él y muchas como él, por la sanidad, los que están dándose todos los días, lucha en las empresas, por los convenios, por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. También están aquí los que hacen círculos, los que hacen organización, y luego, posteriormente, elecciones e institución, que es muy importante. Por eso hemos caído hoy aquí, aunque ya sabemos que tiene una prima de Argentina, aunque no lo sabía, ya te diré quién es, ya te diré quién es, porque lo escribió en el Facebook, y hemos caído a nuestro secretario general, Olamor Espinar, que también se presenta a las primarias, y por lo menos, mínimo, mi voto, ya le tiene de antes. Entonces, Olamor, todo tuyo, y muchas gracias. Bueno, yo tengo ya, tengo ya una cosa aprendida, del poco tiempo que llevamos en política, y es que los discursos, en las casetas de las fiestas, lo más breve posible, para ver esta cerveza. Así que, muchísimas gracias, a los compañeros y compañeras, de Sanse, y a los compañeros y compañeras de Alcobendas, sobre todo, que estáis aquí, gracias a los compañeros y compañeras de Podemos, pero gracias también, a los compañeros y compañeras de Si Se Puede, de Izquierda Unida, de ECU, y de todas las luchas, y de todos los colectivos. Veréis, llevamos un par de años, desde que somos dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, que estamos afónicos de decir, que el tiempo, que el tiempo para construir políticamente en Podemos, ha cambiado, que en 2014, surgimos con una herramienta electoral, pero que ahora nos toca, enraizarnos en nuestra sociedad, y nos toca enraizarnos en la cultura. Ahora nos toca enraizarnos en los parlamentos, toca sembrar círculos, toca sembrar pueblo, y toca sembrar militancia, en todos los barrios y en los pueblos. Las fiestas son momentos para festejar, pero son también momentos para construir comunidad, y para demostrar que nosotros y nosotras, construimos comunidad y construimos pueblo, de una forma diferente, a la que nos obligan a relacionarnos habitualmente. Este es un momento de estrechar lazos, es un momento de hermandad, es un momento, por cierto, que solo es posible gracias a la militancia, de la gente que se deja muchas horas detrás de la barra, muchas gracias. Me estoy dejando la garganta hoy. Muchas gracias a vosotros y a vosotras, y yo creo que un aplauso, a la gente que está detrás de la barra, y que le echa tantas horas, a tirar cambios, a hacer bocadillos, y luego a recoger y a limpiar, cuando todo el mundo, cuando todo el mundo se va a casa. sin ese esfuerzo, sin ese esfuerzo, y a cocinar, sin ese esfuerzo, sin ese esfuerzo de los ciudadanos, y demostrándole a los poderosos, que nosotros y nosotras, no solo hacemos las cosas diferentes cuando gobernamos, sino que nosotros y nosotras, somos distintos a ellos, vivimos distinto a ellos, y creemos en una sociedad muy diferente, a la que ellos nos quieren imponer. Poco más que deciros, para todo esto, para desarrollar, para echar raíces en la sociedad civil, y para desarrollar una organización, que vaya más allá de los parlamentos, hace falta también, un espacio físico. Venía hablando con los compañeros y compañeras, de la Secretaría de Organización Autonómica, venía hablando con Franca Samayor, y me dice, que os puedo avanzar, y que os puedo prometer, y prometo, que tendremos local, que tendremos local en Alcobendas, y en San Sebastián de los Reyes, antes de que termine 2018. Habrá locales de Podemos, habrá locales de Podemos en Alcobendas, y en San Sebastián de los Reyes, antes de que termine este año, porque para hacer política, hace falta espacio. Pero solo hay una condición, para que nosotros y nosotras, hagamos ese esfuerzo, para que el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, en la Comunidad de Madrid, haga el esfuerzo, económico, de abrir locales, tanto en Sanse, como en Alcobendas. Y la condición es, que no sea para los militantes, que sean los militantes quienes lo levanten, pero que sea... ¡Sí se puede! 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 Gracias.